Expertos del Fondo Monetario Internacional estiman que la actividad económica de Nicaragua se recupera y su perspectiva es favorable en una evaluación publicada este pasado miércoles. Después de contraerse alrededor del 9% entre el 2018 y el 2020, la actividad económica se está recuperando bien, respaldada por políticas macroeconómicas y colchones sustanciales de depósitos gubernamentales y reservas internacionales previos a la crisis de la pandemia, afirman. Se espera que el PIB crezca en un 4% en el 2022 debido al consumo privado, las exportaciones y las remesas sólidas. La perspectiva económica de Nicaragua es favorable, a pesar de los factores desfavorables a nivel mundial, afirman en la evaluación periódica conocida como el artículo 4. A pesar de las medidas introducidas por el gobierno en mayo del 2022 para mitigar el impacto del aumento de los precios del petróleo, el trigo y los fertilizantes, la inflación alcanzó el 12% interanual en octubre, impulsada principalmente por los precios de importación. Los expertos que visitaron el país del 7 al 15 de noviembre prevén que el crecimiento se modere al 3% en el 2023, como consecuencia de la debilidad de la demanda externa y las condiciones financieras externas más endurecidas. La misión elogia a las autoridades por publicar su primer informe de riesgos fiscales en mayo del 2022 y las insta a mantener los esfuerzos para lograr una mayor transparencia fiscal. La entidad financiera recomienda al gobierno del presidente Daniel Ortega que continúe con políticas monetarias, fiscales y financieras prudentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.